vamos a arrancar el vídeo estamos en la calle en la avenida perdón general san martín intersección con la avenida godoy cruz así que vamos a arrancar el vídeo desde acá podemos ver que bueno está la avenida san martín es una de las calles más una de las calles principales iba a decir de acá de la ciudad de mendoza así que vamos a mostrar un poquito cómo es y ya la recorrimos en otra oportunidad la avenida san martín no pero ahora vamos a recorrer la avenida o doy cruz así que arrancamos el vídeo por acá ahí vamos cruzando la calle podemos ver ahí al frente la parada de remis de los taxi y hay bueno negocio de comida y de este lado hay comercios vamos a recorrer un poquito muchísima gente ahí no bueno hoy es hoy es día laboral hay escuela la gente va a trabajar todo así que vamos a recorrer por aquí vamos a ir viendo la me dijeron que esta calle está buena o sea tiene mucho movimiento muchos comercios negocios muy transitadas así que vamos a ver ahí le voy mostrando de la vereda del frente está lleno de gente lleno de gente esta es la avenida godoy cruz vamos a recorrer un poquito por aquí ahí venden ropa ahí podemos ver los distintos negocios acá venden bueno de todo acá con don pancho dice ahí negocio de comida y acá parece que es cotillón así parece que son cosas para fiestas vamos a seguir por acá negocio de comida buenos precios por ejemplo a ver le muestro así rápidamente el lomo hamburguesa papas salchipapa bueno hay de todo y buenos precios por ejemplo para tomarse un desayuno 4.50 ya lo vimos en otra oportunidad los precios así que vamos a seguir por aquí la verdad que hay mucho movimiento del par del frente no así que vamos a seguir por acá vamos a ver ahí le voy mostrando hasta que den el semáforo la calle del frente parece que no viene nadie podemos cruzar vamos cruzamos esta es la calle 9 de julio bueno vamos a seguir acá bueno hay algo local cerrado parece no hay nada por lo tanto así que pero allá hay gente haciendo fila haciendo cola de qué será vamos a ver vamos a a ver un poco ahí dice el porteñito el por trae parece que venden un negocio de disfraze alquiler y venta tienda de disfraze y por qué será que está tan lleno no muchísima gente aquí que será que hay alguna festividad o algo bueno seguimos aquí recorriendo ahí podemos ver los menú negocio de comida y aquí hay muchísima gente también esperando el los colectivos vemos las largas filas lo que sí hay muchísimos colectivos muchas líneas yo no sé si es porque es muy grande mendoza o qué será veo muchas líneas de colectivos aquí hay un que es aquí un super un supercito también venden comida y vemos la pantalla y del lado del frente también se ven los negocios más paradas de los micros vamos a seguir por acá recorriendo conociendo mendoza porque obviamente uno viene a la ciudad por ahí recorre un poco pero bueno obviamente como uno no vive aquí yo por ejemplo no soy de mendoza ando conociendo por ejemplo esta calle no la conocía esta es la godoy cruz ahora vamos a pasar la calle españa ahí la podemos podemos ver la cartelería y esta zona es como que no sé la veo como que ya está medio ya no hay tanto negocio o sea está transitada no muchísimos colectivos vehículos autos negocios pero ahora veo que un poco menos a ver media luna horneadas para llevar 900 pesos la docena bueno acá las tortillas a las tortillas que comemos nosotros en tucumán a los bollitos los bizcochos que dicen en juju y acá le dicen tortitas así que ya saben si por ahí vienen quieren quieren desayunar o merendar y van a comprar tortillas o bizcocho tienen que pedir así como tortitas así se las conoce así que vamos a seguir por acá igualmente ya veo poco movimiento acá no mini market si vamos a ver qué calle es la que sigue pero creo que esta calle sigue hasta la avenida perú creo que vi así que vamos a ver si llegamos no 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 sé si vamos a llegar porque o sea si vamos a llegar hasta ahí porque no veo que haya mucho ya para aquel sector no así que vamos a ir cortando hasta acá estamos en la en la calle ahí está patricia mendocina claro podríamos arrancar acá bien vamos a agarrar la patricia mendocinas vamos a recorrer para esta zona acá está donde me corte el pago casualidad que aquí me corte el pelo el otro del otro vez aquí hay varios negocios de de peluquería ahí ahí está ahí está el local ahí me corte el pelo la semana pasada bueno de casualidad llegué hasta aquí a trago doy cruz así que vamos a retomar por acá por la por las patricias mendocinas o iba a cruzar pero ya no se puede bueno vamos a hacer una pausa vamos a observar un poco la ciudad ya vamos a cruzar estamos en la godoy cruz y patricia mendocina vamos a ver si se puede cruzar no la verdad que no hay semáforo para la para la gente solamente para vehículos pero como están todos parados y que bueno acá estamos en la godoy cruz al 200 300 yo calculo que sigue un par de cuadras más allá pero no le veo no veo dando movimiento como para ir a recorrer lo que sí por ejemplo la calle está la godoy cruz si tenía movimiento así que vamos a seguir por acá por la calle patricia mendocinas acá podemos ver aquí yo me corté en la otra cuadra me cobraron mil pesos el corte y acá lo están cobrando 800 bueno yo fui a cortarme ahí porque me dijeron que ahí cortaban que se yo entonces bueno yo voy y me doy con que ve aquí otro corte otra peluquería 800 que va a ser bueno vamos a ir por esta ahí encendieron las luces hay que ir con cuidado aquí por la por la sequía o si por ahí uno se distrae viendo el teléfono vamos a seguir por aquí porque ya está oscureciendo no vamos a ver qué tal queda el vídeo acá estamos llegando a la calle las heras que yo creería que podemos ir a recorrer bueno lo que vamos a hacer es seguir por patricia mendocinas a ver se puede cruzar si vamos a cruzar este calle las heras no general paz perdón y bastante transitado aquí no a ver vamos a dar una mirada ahí podemos ver como tipo feria a ver general paz calle general paz mucho negocio acá no a ver vamos a dar una mirada por aquí yo tenía ganas de ir por la por la calle las heras pero bueno ya que estamos por aquí vamos a ver qué onda por acá general paz se ve muchos negocios no se ve movimiento vamos a ver recorrer un poquito esta zona como tipo feria zona de feria algo así o sea se ven ahí puestos en la vereda calculo que debe ser barata las cosas siempre cuando uno va a la feria es para buscar precio digamos así que vamos a vamos a seguir aquí hay una carpa grande no sé si será la que me dijeron que se había prendido fuego se quemó se incendió el ahí se ve pero no vamos a entrar porque bueno no mucho no conozco y y aparte no estoy por compra nada así que y bueno de este lado más feria ahí podemos ver son como peatón claro son como galería hay más feria no bueno vamos a seguir por aquí toda esta zona de feria acá que venden nuevos negocios tipo almacén y del frente otra feria más o sea son esos locales que hacen ferias a ver vamos a ver super persa claro son como feria por ejemplo en ducumán no es persa es persia mercado persia donde están todos los puestos eso de venta super pancho 3.80 yo creo que están bien los precios no? a ver vamos a seguir recorriendo esta zona a ver se puede cruzar si vamos a cruzar esta es la calle ay no me fijé el nombre bueno vamos a seguir más ropa de la general pasera me dijeron que era la no perdón en la que quería que recorrer era la eras las eras no muchos negocios no? por ejemplo ahí se puede ver ahí al frente bueno justo voy por acá pero ahí en el frente se ven todo ese tipo de ese estilo de comercio no? así como tipo feria todo de ropa está bueno no? no conocí esta parte de Mendoza la verdad que uno siempre va conociendo lugares nuevos no? y vamos a seguir esta es la calle general paz aquí hay un barcito negocio de ropa ah ahí está ah ahí está oh aquí son oh miren me hace acorde un poco al al Big Mal de Jujuy si no no vamos a entrar porque se nos va a pasar quiero aprovechar el la luz del día así que vamos a seguir por acá otra galería más a ver ahí se puede ver no? si son pasillos largos no? se encuentra ahí vamos a seguir por aquí aquí que están vendiendo bueno hay termos ahí pantuflas 1500 bueno hay todo tipo de calzado ahí no? bueno este es el negocio que voy usando pero parece que del lado del frente están todos los negocios a ver les voy mostrando ahí se puede ver por el frente se ven no? ahí están todos los negocios todo esto así como persa le dicen pero bueno ahí vemos otro negocio gente vamos a seguir por acá cotillon ven acá disfraces a ver si cotillon ahí ve bueno ahí ve son los distintos negocios que hay acá ve este la calle que venimos recorriendo este es las Heras y ahora bueno por el frente se ve mucho neos o sea yo voy por acá pero está bueno ir por el frente porque se puede ver desde aquí todo no? en cambio si yo voy por la vereda esta por ejemplo hay negocios todo pero no se lo puede apreciar a ver vamos a seguir por acá estamos llegando ya a la calle San Martín donde arrancamos el video pero esta vez por la calle por calle las Heras a ver vamos a seguir por acá tengo que controlar la memoria porque todavía tengo mucho material que no descargue de las memorias ah esta es la 9 de julio claro tengo que seguir descargando la memoria porque bueno uno filma 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 y todo eso se guarda en algún lado así que tendría que ponerme a trabajar sobre bueno todos los días voy haciendo un poquito este voy liberando las memorias así que vamos a seguir por aquí ya estamos llegando ahi esta ahi esta ahi lo que les decía que ya estoy llegando acá a la avenida San Martín y bueno ya se me acabo el espacio en la memoria así que voy a tratar de liberar espacio para poder seguir filmando a ver quiero filmar esta parte aunque sea bueno seguimos viendo los negocios todo negocio de ropa por aquí y por el frente también pero hay menos movimiento no? o sea ahi estan los negocios la modista mas ropa seguimos seguimos vamos a ver si podemos encarar por la calle las heras ahi estamos llegando así que bueno gente vamos terminando el vídeo esto fue la avenida Godoy Cruz y la calle General Paz de acá de la ciudad de Mendoza espero que les haya gustado ya saben suscríbanse dejen like y compartan de la ciudad empiezo